Todo estaba roto, sabe bien por qué Caminaba solo, hasta que la encontré Y me olvidé como disimular En automático de todo y no me empeñé Era mi tesoro y al final se fue De vuelta a los hijos sin avisar Y yo le dije, cuídate Seguro que el tiempo nos cruza otra vez Aunque le esté puntito, creo que sabes bien Que nos hacemos falta Y aunque me dejen mis tolas, pienso que Daría lo que fuera por volverla a ver Y siempre me lo paso pensando Pensando qué hacer Una cama por a dos, tres o cuatro discusiones Cada cinco días Te marchabas de la casa y aunque ciegas Siempre iba detrás Quise disculparme pero no llamaste Fuera la cartera que me regalaste Todas las fotos que sacamos juntos Del primer y último viaje Yo que mire la manera de que tú te vas me duele Tengo que aceptar La realidad Siempre salgo mal Y por mucho que me duele que ya no esté a mi lado Que te va a ir a ir Estaña tu piel Así que cuídate Seguro que el tiempo nos cruza otra vez Aunque le esté contigo, creo que sabes bien Que nos hacemos falta Y aunque me dejen mis tolas, pienso que Daría lo que fuera por volverla a ver Y siempre me lo paso pensando Pensando qué hacer Te di tanto Pero siento que contigo sigo intenta Pensar de inevitable Aún mis dedos te recuerdan Soy como un bien de rota Que no te descuelas Si no avivas la llama Es probable que se duerma He tocado fondo No te deseo nada malo Nunca olvides lo que fuimos Aunque viva en tu pasado La vida solo una Y la considero un regalo El tiempo vale más Cuando lo paso a tu reloj Cuídate Seguro que el tiempo nos cruza otra vez Aunque le esté contigo Creo que sale bien Que nos hacemos falta Y aunque me dejen mis tolas, pienso que Daría lo que fuera por volverla a ver Y siempre me lo paso pensando Pensando qué hacer Creo que Seguro que el tiempo nos cruza otra vez Aunque le esté contigo, creo que sabe bien Que nos hacemos falta Y aunque me dejen mis tolas, pienso que Daría lo que fuera por volverla a ver Y siempre me lo paso pensando Pensando qué hacer Cuídate Y ahora Y ahora Seguro que el tiempo nos cruza otra vez Aunque le esté contigo Creo que Sabes bien Que nos hacemos falta Nos volveremos a ver Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo